Oh, un placer, de cuenta que no exististe Y tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos no se equivocan Y eres mejor que otros caminos llegados Y que esta despedida sea por el fin de dos Inventaré algo nuevo para vivir sin ti Te juro que nadie más me amará como yo Más hoy, por ti mi pecho vale Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no me cuesta ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo, mi espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más me amará como yo Más hoy, por ti mi pecho vale Porque me duele decirte que Aunque no me cuesta ver 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 Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy, por ti mi pecho vale